Con Cacho Villata, de amigo y maestro Te llevo en el alma, muy dentro de mi pecho Con Cacho Villata, de amigo y maestro ¡A ver las palmas, poncho! Sembras de cultura, mis hijos que se llenan Que entregan la cabeza a mí Te recuerdan, sembras de cultura Tus hijos que se llenan ¡A ver las palmas, poncho! ¡A ver las palmas, poncho! ¡A ver las palmas, poncho! ¡Cacho Villata, de amigo y maestro! Te llevo en el alma, muy dentro de mi pecho Con Cacho Villata, de amigo y maestro Los tiempos, los míos, dos cosas distintas Lo mismo, marcaste mi rumbo cantor Los tiempos, los míos, dos cosas distintas En Villa, colores, armas de tu rancho Fue cuna, fue muchos, mi refugio de tantos En Villa, colores, armas de tu rancho El cielo de fiesta, Diosito me llama La tarde de marzo con él, te marchabas El cielo de fiesta, Diosito me llama El cielo de fiesta, Diosito me llama El cielo de marzo, Diosito me llama El cielo de marzo, Diosito me llama El cielo de marzo con él, te marchabas ¡Gracias!